Hey chicos, ¿cómo están? Soy el Dr. Zach y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la migraña. Sí, la migraña. Esta enfermedad que ha estado con la humanidad desde hace mucho tiempo y que muchas personas no le dan la importancia que merece, ya que no saben diferenciarla de una cefalea normal, es decir, de un dolor de cabeza normal. Por lo tanto, en este video trataré de enseñarte la diferencia entre un dolor de cabeza normal común y corriente y de una migraña. Es una enfermedad crónica, episodica, que afecta cerca del 12% de la población mundial. Esta se ha encontrado con la humanidad desde hace mucho tiempo. Tanto así, que ha sido descrita en los años 1200 hasta 1500 a.C. Incluso en la mitología griega, esta se encontraba. El dios Zeus, dios del rayo, menciona que padecía de un gran dolor de cabeza. Te preguntarás, ¿qué fue lo que hizo para que mejorara? Pues te diré, mi amigo, que Zeus le pidió a Hefesto que agarrara un hacha y le partiera la... Un poco excesivo, pero bastante efectivo. También Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina, la describió como una enfermedad grave, junto a otras como la fiebre, el vómito, náuseas, epistaxis, que es sangrado la nariz, y convulsiones. Esta se puede presentar como una cefalea recurrente. Bueno, mi pequeño amigo, cefalea se refiere a un dolor de cabeza. También puede ser pulsátil, acompañada por sensibilización a estímulos tales como luz, sonidos, o incluso movimiento. Pero doctor, no lo estoy entendiendo. Bueno, en otras palabras, es un dolor de cabeza que se repite varias veces, tan fuerte que puede impedir que hagas tu vida diaria normal. Algo importante que podemos mencionar sobre esta enfermedad es su comorbilidad. Se me traba la lengua. Es decir, la relación que guarda con otras enfermedades. Estas podrían ser tanto epilepsia, enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, tales como los infartos y desórdenes psiquiátricos. Tranquilo, no estoy diciendo que tú tienes un desorden psiquiátrico, solamente que esta se relaciona. Entonces, ¿cómo rayos sabremos cómo diferenciar un dolor de cabeza normal de una migraña? En primer lugar, hay síntomas. Esta será una cefalea tipo pulsátil en la mayoría de los casos, ya que se ha descrito como un dolor desgarrador, como una opresión o que sienten un gran peso en la cabeza. Sí, es horrible. Este dolor suele ser unilateral, es decir, de un lado de la cabeza o incluso por detrás o en torno al ojo. Otra de sus características es que presenta dolor a la movilización, lo que motiva al reposo y la tendencia a la quietud. Y es por eso que yo me quedo a veces en cap. Por favor, no vayan a utilizar este conocimiento para el mal. Los pacientes generalmente presentan una muy baja tolerancia a la luz, al resplandor, al brillo de cualquier tipo y a sonidos intensos. Incluso a conversaciones, es decir, no aguantan que una persona esté hablando. Así que si tienes migraña y te han afectado los gritos que he hecho, pues lo siento, de verdad. Pero suscríbete. También puede presentar intolerancia a olores. Algo muy característico también es que se presentan náuseas o incluso vómitos luego de la crisis migrañosa. También se pueden presentar otros síntomas, palidez, sudor, taquicardia, vértigo. Taquicardia es cuando el corazón te empieza a latir rápido. Y vértigo es que sientes que todo te da vueltas. O sea, estás parado y sientes que las cosas te dan vueltas. No estoy diciendo que te drogues. No se droguen. También pueden presentar cambios de humor, irritabilidad, hostilidad, agresión, depresión. Son fácilmente asustables, así que no los vayan a asustar mucho. Pero doctor, eso yo lo tengo cuando tengo una cefalea normal. Bueno, mi pequeño amigo, entonces aparte de esto, también tienes que tener otros criterios. Dentro de los cuales te mencionaré los más importantes. Además, si tienes todos estos síntomas con dolor de cabeza normal, mi amigo, pues... Pues suerte. Debes presentar este tipo de cefalea 15 días al mes por al menos 3 meses. Es decir, Dios mío, estás fre... No, 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 es broma. También que cada crisis dure entre 4 y 72 horas. Sí. Hay personas que presentan estas crisis por 72 horas. ¿Imaginan tener ese dolor de cabeza por 72 horas? Debes presentar estas dos características y presentar los síntomas ya mencionados. Que sea unilateral, que sea tipo pulsátil, que empeore con actividad física, que tenga una alta sensibilidad a estímulos como fotofobia y fonofobia. Pero doctor, ¿qué tratamientos hay? Bueno, mi pequeño amigo o amiga, hay tratamiento farmacológico para esto. Siempre recetado por tu médico, ya que este debe determinar la causa del dolor de cabeza. Puede darte tratamiento con aines o incluso con beta bloqueantes. Me gustaría agregar que todo el tratamiento farmacológico que recibas debe ser prescrito por un médico. Ya que de causas de cefalea hay muchas. Y algunas de estas pueden requerir atención en urgencias. Pero aparte del tratamiento farmacológico que puedes tomar, también hay algunas medidas que ayudarán a mejorar tu estilo de vida junto a esta enfermedad. Estas ayudarán a disminuir o incluso a prevenir algunos ataques. En primer lugar, algo muy sencillo que todos podemos hacer. Algo que... Que es muy sencillo. Bajar de peso. Estudios han confirmado que un aumento en el índice de masa corporal... Bueno, el índice de masa corporal es aquel que nos indica... ¿Cuánta masa corporal tenemos? Es una medida que nos ayuda a determinar cuando una persona presenta obesidad leve, moderada o grave. Entonces, cuando el índice de masa corporal se encuentra elevado, los estudios mencionan que las crisis aumentan. Incluso, hay casos en que la severidad ha sido bastante, bastante alta. Entonces, controlar el índice de masa corporal y mantener un peso adecuado. Evitar el consumo abusivo de cafeína. La cafeína, en dosis pequeñas, puede mejorar o incluso aliviar el dolor de cabeza. Incluso, hay personas que dicen que les controla la migraña. El problema de esto es cuando abusan de la cafeína. Puede llevar a que la migraña dure más. Por lo que el abuso de esta puede empeorar un cuadro de migraña. Mantén una dieta equilibrada y un aporte calórico suficiente. Hay que mencionar que esta es una enfermedad bastante complicada. El trabajo en equipo entre el médico y el paciente es fundamental para hacer una mejoría aceptable. Por lo que el último consejo es, debes tener una muy buena comunicación con tu médico. Infórmale cualquier cosa que te suceda, por más vergonzosa que sea. Nosotros los médicos estamos para eso. Estamos para escucharte. Cualquier duda o consulta, pregúntale a tu médico. Entonces chicos, eso es todo por el día de hoy. Les dejaré un videíto por acá y el botón de suscripción por acá. No olviden dejarme sus comentarios. Sin nada más que agregar, nos veremos en la próxima. Adiós.